Buscar un fichaje para jugar segunda y fichar a un jugador ronciano, pero no se quiere. La Canael, sí, sí, la Canael, sí, que ha venido en este año a un fichado jugador. Pero está trabajando en el segundo. Está fichando el segundo. Ha jugado con nosotros en primera categoría y ha jugado un jugador semifinal. ¡Gracias! 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 2ª y 2ª 2ª y 2ª 2ª y 2ª 2ª que tiene que haber 2ª y 2ª Yo fui a un campo que se ha hecho un segundo, hace dos, cuatro años estuve bien. Aquí ya estaba Emilio Sancho, y luego estaba uno que es padre de Elche, que es el museo de Elche. ¿Tenés agua? No tiene agua. ¿Tú vos aullas? Aullas. Yo siempre me traigo el agua. ¿Tenés agua? No, no, sí, sí. Yo tengo... Para ahí. ¿Qué hacemos a las 11? ¿Qué hacemos a las 11? ¿Qué hacemos a las 11? Yo voy a comprar una cosa, no sé si habrá alguna mesalina para tocar un poquito, si vemos alguna mesalina. Al contrario a Pacúa... No, pero si yo ya se lo dije, me iba a dar. Ayer, vamos a ver la forma. No, ahora a la una. Para pinchar, para quitar eso. Yo trabajo en eso, es una crisis asmática, hay que ponerle corticonde, y pinchado o tomado. Pero ya. No, a la una. A la una. De aquí, pero ya está. A la otra. A la Firstal buta la Hauglista. A la Juventud. A la Juventud. Ahoraole como Raiglista. Yo ya llamo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.